A un año de las manifestaciones realizadas por estudiantes, miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, de nueva cuenta un grupo de alumnos e integrantes del movimiento antorchista, encabezado por el dirigente social Fernando González, llevaron un pliego petitorio a la presidenta municipal de los Reyes La Paz, Olga Feliciana Medina. Sin embargo, las autoridades municipales les negaron la entrada y no recibieron las demandas estudiantiles. A un año de las necesidades que solicitan los miembros de la FENER se encuentran apoyos a escuelas, instalación de equipos de cómputo. Cabe señalar que durante el pasado informe de gobierno, la alcaldesa Olga Feliciana Medina señaló que ahorró al municipio 80 millones de pesos. No obstante, en materia educativa realizó solo seis obras, con lo cual se realizó una inversión de 5 millones de pesos, demostrando la falta de apoyo a la educación de los Reyes. Gracias. 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 Los manifestantes señalaron que volverán a acudir al Palacio Municipal de los Reyes La Paz el próximo 22 de febrero, ahora con un contingente masivo de estudiantes para exigir a la presidenta municipal, Medina Serrano, que apoye la educación en el municipio. Además, expresaron que en caso de no recibir una respuesta favorable a sus exigencias, pondrán un plantón permanente hasta tener éxito en sus demandas. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.